Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días alegría, buenos días al amor Saludos desde mañana, parte alta Vamos al jackpot Al jackpot Campo 7, mira, vamos a comer unos ricos tacos Buenos días, buenos días ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias hermano Estamos esperándole ¿Qué onda chiquito? ¿Cuál es? Primo, no me digas Sé que lleva ñ, pero... Sí, sí tiene razón Sé que lleva ñ, pero ya ves el chiquito Buenos días, buenos días Mucho gusto ¿Qué onda chiquito? La primera y la única que me cambié Usted es todo, amigo Ubícame, tiempo y forma ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estamos en Maneadero Maneadero City En Maneadero City Atendiendo el amigo Adrián Con los ricos tacos psicodélicos Y super yumbo los tacos Nada de flauta Una cajeta, amigo Chile relleno Chile relleno, hombre A ver un chilito relleno Para sentir bonito Ya está Como no Claro Y barbacoa Y viste ranchero ¿Qué te dije, conejo? Que aquí vamos a mostrar las maravillas de la vaga Aquí está Ando en mi modo sangrone ¿Acaso hay algo más? Ando en modo sangroncito Sean todos bienvenidos cuando gusten Y ahora voy ¿Qué es lo que hago yo contigo? Agarra vibra No, hasta que coma la agarro, hijo Yo traigo la panza vacía Y no es lo mismo Eso sí Es verdad ¿Qué tiene que tomar? Agua, sabor y aranja ahorita Por favor Ya tiene mucho tiempo aquí, patrón Ya tenemos nuestros 22 años Atendiendoles Y dándoles lo mejor de lo mejor Ay, papaya de celaya Papaya de maníaco, siri Buen apetit Buen apetit Buen apetit Una recomendación No, claro Yo recomiendo lo bueno Aquí con mi compa el güero Es cajeta Nos vamos a ir Vamos a disfrutar una rica comida Y nos vamos al campo 7 A disfrutar del jackpot Feliz día Ya Ahora, ¿cuál vas a recomendar hermanito? Le vamos a recomendar uno de alambre Que aquí mismo lo hicimos Lo inventamos Y se quedó Vino para quedarse Alambre Es red, pollo y puerquito Pero bien sabroso Ya está Algo nuevo para el paladar Este no lo venden en toda la república mexicana Ya saben mi gente Tienen que venir a disfrutar las maravillas de la baja Aquí con mi compa el güero El primo de maníadero El primo de maníadero El primo de maníadero ¿Qué es el primo? Estoy hablando de primo Un saludo para el primo Mexican Power Mexican Power Mexican Power De todo un poquito Pero bien servido Bueno, vamos a disfrutar Buen apetit Buen apetit Con el primo de maníadero El primo de maníadero El primo de maníadero Oye, que tenía ese tequito Que me agarré vibrón Algo viene Órale, mira Lo preparamos con mucho amor Y se la puedo decir Tarareando A ver, avientale Tiene carne de redes Pollo, tocino, camón, longanilas Peperonica Esa chuleta Y pedacitos de pimiento Algo bien Y mi barbacoa No está agresiva en condimentos Está light Y puede Para que no cause malestar Estomacales Un chulado Gracias por las atenciones Y tu conejo no es muy calladito Mi hijo Estoy comiendo Mi hijo Feliz día No se puede chifrar Y comer pino Al mismo tiempo O cargo a la virgen O traerle los cohetes Nomás una Ánimo Es que la marea está alta No vamos a ver el pescado Está en hambre Está en hambre Esteban Cantú Esteban Cantú Esteban Cantú Un carreterazo Esteban Cantú Esteban Cantú Ajá mi hijito El pellito el burrito Para llevar también Pues no lo apuntaste ahí Con razón Salió elevado la cuenta mi hijo Pues es que al ratito Me vuelve a dar hambre ya me salió caro el raíz no y todavía te falta el cruz jajajaja y le hubieras movido ya se me había olvidado para que le muevo la tole para que le moviste y le volviste a pasmar ahí la cosa también que iba la cosa ya se habías dado a veces uno rinde más si te ves más bonito ahí está compañero mira no hagan metido me la se llaman catú una chulada el delfines por fiche que vale prete ahí está donde hemos venido a comer en las noches tamalitos bien ricos con el vaya cuando venimos bien cateados si con la señora hasta adelantito está ese negocio de hecho ese negocio está bien surtido eh tiene de todo aquí está la vuelta mira al panadero panadero con el pan hace una salsa muy rica esta señora pues cuando pasamos temprano todavía no abre doña Olga barrotes holgas rancho el refugio rb camping aquí está interesante también para acampar eh pues seguimos disfrutando el carreterazo mis amigos hay que cambiar de tema dijo el cone ya no le muevan beach house ánimo está la beach ahí va mira es la maría alta es la lengüeta un saludo para mi compa reinaldo de club pura vida que lo mordió su perro conejo yo miro una foto ahí le metió la mano no se que tipo de raza sea pero lo mordió en la cara ay cabrón que estuvo feo se alborotó la gallega si si que se recupere mi compa reinaldo un abrazo ya está la temporada del atún que salgan ahí a pescar con los amigos de maras aquí están miren maras sport fishing miren ahí están todas las colas de etún también están nuestros amigos de baja fishing el de ahí el dale están varias embarcaciones de aquí de la región en este punto que te sacan a pescar atún de fondo a los blackfin también compa ramón hay para todos hay para todos hay chamba para todos gracias a dios y pueden ir a la página ahí de pesca ya mero viene el tornado de atún bluefin también 27 de mayo conejo ya es la otra semana ya mero y nos faltan 15 días para la baja de 500 mijo a ver fiesta en encenadas y señor y está muy buena la pista buen mapa ya pueden ver el mapa ahí en la página de score internacional los saludos desde el esteban canto y aquí seguimos disfrutando ánimo ya se lo lleva mi compa reinaldo chambeando en aquel punto que está haciendo misotero que dices tantito 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 o sea que no te gusta el chisme te tiene no a mi no me gusta aquí le vamos a mandar saludos en este video conejo quiero saber vanessa gonzález ahhh i love you baby 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 amigos aquí va a ser el convivio aquí viene los nothing fish de rosarito a las 4 de la barraña se vienen de rosarito estos amigos y nosotros somos locales mi hijo y hay que desayunar y estar tarde pero sin sueño acuérdate cuando iba a surfear a sanmiguel cuando iba el que es que el de aquí como era el primero que estaba y vivía más lejos de contradicción exacto de aquí hasta sanmiguel iba el compasar a surfear y el que primero estaba al agua exacto antes de que saliera el sol qué chingón qué épocas ahora no hay pero que me prendan el voy a estar ahí está te quietos saludos a los apenas se ve la isla mira con la brisa es la todos santos ya salieron los amigos de baja fishing al atún 26 y 27 y 28 de mayo tenemos un torneo de sur de atún no fin tura en encenada pesca del mar es el organizador y los invitamos a disfrutar de este gran evento vénganse ustedes ya pueden ir saliendo de la tuna y calentando motores si no quieren pagar la panga completa traten de buscar por boleto no se va a pagar el viaje se paga sí claro con un pescado con que le pegues al bimbióricos están saliendo de buen tamaño de buen tamaño mira ya está lleno lo que no había raza que he pasado maldino si igual se pedí raíte mi hijo vamos a mandarle un saludo al joven pablo lo invité a este gran torneo pero mi carro están con el médico ahorita y con eso me hizo el paro mi hijo raíte aquí la primera primera es la playita mira la playita a ver tomarle ahí está mira la playita si si ahí está firme y acá está la famosa playita mira tres hermanas y eso es una de las mejores casas de la baja california que los vistas preciosas ya la familia abajo en la carpa fiesta las adores discas bajaron a terminar de amasar hasta la familia mira No me odien por ser bello Ay, ay, ay Ahí le díte hace porque me estoy pasando Nunca has querido que lo dite Ahora sí Cuñada, jale las orejas Anda desatado este hombre Está contentísimo Ahí le va para que se escione ese trompo a la uña Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carros Ahí está la raza Ok Entonces le damos una pañada por la playita aquí arriba ¡Qué movimiento! Ahí está la banda, Aire ¡Ea! ¡La playita! Ahí van nuestros amigos de Blackfin Entendidos a la aventura de pesca Y Vamos a bajar aquí con precaución La marea está alta mis amigos Pues al final El que saque el más grande El más pesado Es el que se va a llevar el acumulado ¿Cualquier especie? Cualquier especie Ok Cualquier especie Incluso Sabemos que aquí entran las curvinas A veces de la punta aquella Tal vez una barracuda Una bonita Si andan ahorita ¿Ya como el chingazo? Cien pesitos Perfecto, de una vez Cien pesitos de una vez Ahí están mis cien Anóteseme ahí mi hermano Número dieciocho Ahí está Muchísima suerte Con todo A disfrutar Ahí viene una de las capturas ¿Cuántas capturas hay una agarrada? Allá viene una captura buena Allá viene una captura buena Mira el malito Mira No manches Bueno Ahorita vamos a abrir la captura Y nos vamos a preparar nosotros Nuestro equipo Mira No con choro Se me hace un instagrandote Y es adulto Es un señor cochi Bastante respetable ese animalito Ese es un señor cochi Ay que madruna lluvia 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 Mira 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 la captura Ey carnal ¿Sabes qué? Se me hace que no he visto esto Allá Allá no recortes Mira lo que agarró Ay que chingazo Hola bebe ¿Cómo estás? Bien bien Mira Mi hermano Directo al pasaje Déjate caer Déjate caer De esos no salen de San Felipe No salen de estos De San Felipe Se llaman cochisaurios Este es un cochisaurio Ay Mira bien robadito ¿Y luego con qué? ¿Y luego no se ve con qué? Puro chorito Puro chorito Puro chorito Puro chorito Puro chorito Ay algo bien ¿Algo bien? A ver carnalito Está ahí liña delgada Espérame Espérame Vamos a sacarlo Espérame Trae liña La liña bien ligada Este te peleó como Este te peleó como ¿Qué caso madre? Está enorme Va Miren señores Miren nomás El tamaño De este cochisaurio ¿No? Cochisaurio Cochisaurio Tiene que quedar en la casa ¿No? Un cochisaurio Un cochisaurio Aquí en la playita Ahí está un pochisaurio Mira nomás Mira nomás Esta cosa ¿Eh? Ahorita lo vamos a pesar Para que se vea ahí Directo al pesaje Directo al pesaje Vámonos Aguántame ahí Aguántame ahí Pues seguimos disfrutando De la pesca Y de la gran descatura Miren lo que sacó El buen Vic Felicidades Vic Ahí está Pescando con el Vic Ahí síganlo en su canal Pescando con el Vic Miren Que trajo un marciano Va a haber bufet Lo mordé Fíjense Fíjense como lo agarré Lo agarré la salida Sí De la pura Uy ya tenemos para hacer ¿Qué? ¿Este cómo lo preparamos y yo? Asado Asadito Frito Frito sabe bueno Me deserte porque me va a chingar Escucha Ay está bien fuerte ¿A poco esto de gran dototes? Sí Es un bebé Es un bebé de hecho Con las pinzas Vic Con las pinzas Vic Aquí Hierro pariente Que enorme Este no entra arriba Aquí tenemos el gran Vic No, 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 si entra como no Pues hay que pesarlo No, no, no Hay que pesarlo también Hay que pesarlo Hay que pesarlo como no Ahí está un grupo Y nosotros vamos a tirar para acá Miren aquí hay una familia Disfrutando Se dejó venir la familia Buenos días, buenos días Hola, hola Suerte familia Aquí vamos a disfrutar Ahí está el ganador del jackpot Ahí está el ganador Ahí está el ganador del jackpot Está sacando choros buceados Sí, chico buceado, eh Lo que sepan Así festeja Así festeja el ganador Choro buceado Sacando la granada Notting fish Pitufo Ya se está llenando el cubetón ¡Qué movimiento! ¡Eso es la buena! ¡Ayuda la buena! ¡Se amarró la piedra! A ver, a ver el chorito A ver el chorillo Mira el chorillo Ahí está el ganador del jackpot Allá está Pescando con el bim Mi carnalito José Martínez Está aferrado Fue bueno Disfrutando un día Pesca entre compas Ya se van algunos Compañeros Y nosotros aquí Seguimos disfrutando Mojarreando Llevamos varias Saludos desde la playa Unos van Y otros vienen ¡Ea! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el que sacó ¿Quién fue el que sacó El más grande? ¿Eh? ¿Cuál fue? A ver, decíllelo A ver A ver, a ver Ahí va el lonche Mira Ahí va el lonche Señores y señores ¿Qué ando haciendo compañero? Bueno Vamos de salida ya Ya vamos de salida Ya estamos aguardando todo Y pues Aunque la basura No es mía ¿Verdad? Pero estuve aquí Y pues Simplemente Hay que poner el ejemplo ¿Verdad? Es un lugar Bastante bonito Hermoso Y Muchas veces Por dejar sucio Restringen las entradas A estos lugares Por eso yo En personal A mí me gusta Pues Ya al último Refrutar La basura Y pues era Ahí como ves Mira Muy importante Cuidar nuestros espacios Todo esto Ya está la fritanga Ahí está Ahí están ¿Qué hicieron? Están Están echándole Aquí llevamos Unas fían Y ahorita Le vamos a llevar Otro puño Miren Que hermoso Atardecer Saludos De la playita Ahí está Mi copa José Martínez Poniendo el ejemplo Gente Que venga Disfrute De estos espacios Ya se la saben Pero mira como comen Los peces En la playa Vamos a tocar El niño perdido Saludos de este bonito lugar Mis amigos Miren nomás Vamos a echarnos un taquito Y así Y disfrutando Las maravillas De la baja Así nos vamos a despedir Amigos Con los dos amigos De Nothing Fish Pescando con el VIP Aferrados del campo 7 A tiempo fishing Los guerreros Con payos melores Disfrutando Cortale mi chavo Sin el cuado